Katarina Escobar, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para mí es un orgullo, te admiro muchísimo como actriz, te he seguido todos tus personajes. Cuéntame de esta historia de las muñecas de la mafia 2, ¿por qué decides primero volver a este proyecto? Ay, obviamente, ¿cómo no iba a volver después de cinco castings que me tocó hacer en la primera temporada para ganarme el personaje de Olivia? No lo iba a soltar. Entonces, y más pues en esta segunda temporada que yo siento que va a llegar mucho a la gente porque esta segunda temporada es una lección, una lección donde aprendemos que las malas decisiones nos la cobran y nos las cobran y bueno, por eso también, obviamente, además de querer mucho a Olivia, por eso también estoy en la segunda temporada. Bueno, el tema de Olivia, de tu personaje, obviamente sufrió muchas cosas, vivió muchas cosas con su familia y todo. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué le va a pasar a ella ahora? Uy, no sé si puede adelantar mucho, lo único que les puedo decir es que después de que sale de la cárcel, ella va a tratar de tener otra vida, de darse otra oportunidad y empezar de nuevo, pero no le va a quedar tan fácil porque siempre los fantasmas la van a estar ahí atormentando. Bueno, hablemos, obviamente, de la pregunta obligada, ¿no es Angélica Blandón, cambia por Paola Rey? ¿Para ti como el personaje de esto significó algo? ¿Piensas que es duro que no es Angélica? ¿Cómo lo viviste tú? No, pues la verdad yo creo que... no sé. Yo creo que cada actriz tiene el privilegio y la oportunidad de tomar un personaje por decisión propia y en el caso Paola Rey asumió una Brenda y asumió una Brenda como una mujer a su manera y creó su Brenda y lo mejor fue que logramos conectarnos con la nueva Brenda, con Olivia, de lo que venía del pasado. ¿Cómo es trabajar con Amparo Grisales? ¿Con esta diva le aprendes? No, divina, divina, divina. Bueno, es divina, le aprende uno truquitos de recetas, de cuidados, de aromáticas, de bebidas, de frutas, de todo. Es divina, Amparo, es una bella. Bueno, acabaste las medidas de la mafia, ya se está viendo en Latinoamérica, ya has recibido comentarios. Muchos, muchos me escriben, mucha gente de muchos países todos los días, hablándome de la serie, preguntándome que cuándo es la tercera temporada. La verdad es que he recibido muy buenos comentarios, eso me ha tenido muy feliz. Bueno, ¿ahorita qué estás haciendo? ¿Estás grabando? ¿En este momento? No, en este momento estoy ahorita aquí en Medellín, en el lanzamiento de Las Muñecas de la Mafia 2 y dedicada en proyectos personales. ¿Qué personaje te hace falta? ¿Es un personaje que tú digas, no, yo sería feliz si me ha pasado? No, yo creo que uno va a querer siempre ser todos, o repetirlos. No, no, de pronto de mala, 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 que nunca he hecho de mala, mala, mala. Y un saludo muy especial para Carlos Ochoa y sus novelas.